Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Zohan y últimamente estoy jugando a PlayerUnknown's. Lo tengo desde hace unos días y la verdad me está gustando bastante. Además he visto que es el jueguito de la moda. Muchos youtubers lo están subiendo y tiene bastante aceptación. Tanto en directos, como en vídeos únicos, como en clips. La verdad es que está gustando mucho. Por eso, quiero comprobar si en mi canal también tendría esa aceptación. Hoy os traigo un pequeño clip de 5 minutos. No tiene final porque en principio... Bueno, os voy a poner en contexto. En principio no teníamos mucho tiempo. Estaba jugando con Aníbal. Dijimos, bueno, vamos a saltar en la ciudad más cercana a... Bueno, la primera ciudad que aparezca. Y vamos a intentar caer donde haya más gente. Y matar a la gente a puñetazos. Por algún motivo encontramos armas rápidas y dijimos, bueno, a puñetazos no. Y recordé una zona donde habían caído bastantes jugadores y fuimos a buscarlos. Fuimos a esa zona, escuchamos pisadas, no sé qué. Rodeamos las salidas y, bueno, se nos escaparon. Por algún motivo había otra salida y no la cubrimos y se nos escaparon. Total, que seguimos el rastro de esos jugadores y le seguimos hasta otro edificio. Ahí es donde empieza la acción. Nosotros empezamos a limpiar las zonas de la planta, no encontramos a nadie. Y justamente aquí es donde empieza el vídeo. Cuando yo ya estoy en la última planta para entrar en acción y acabar con esos jugadores. No tiene muchos giros argumentales este clip. Simplemente quiero comprobar si os gustan estos vídeos. Y, bueno, ya basta de hablar. Voy a dar comienzo al clip. Si os gustan estos vídeos, dadle la mano arriba, la campanita y todo lo demás. Bueno, un saludo, cuidaos y nos vemos ahora. ¡Mira que me sale por la cabeza! ¡Ahhh! ¡Pum! ¡Pum! 1, 2, 3, 4 Arriba Llevan a las más bolas porque se han dejado un montón de cosas De nivel medio Aquí han debo saltar o algo, tío O esperan Sí Aquí no hay nadie Se han ido, tío Y nos han engañado como monos Joder ¿Cómo cojones? ¿Dónde se han ido? ¿Dónde se han ido, tío? Y no se ha oído nada Dime tú cómo se baja de aquí Por aquí Soltando por aquí Joder ¿Para qué se inventó el parkour? ¿Qué? Joder Joder, si le costó tanto como a nosotros Si te quitas miedo, me cago Pero si no se le ha sabido saltar, tío Joder Ahí está, ahí está 210 Te veo, te veo Pero no tenemos tiro Hostia, hay alguien aquí cerca también Disparando con... Sí, está ahí, está ahí Te veo Le disparo? No, son dos Son dos Si me acerco lentamente, igual es posible Viene la zona Vale, voy a matar a uno Uno fuera Otro fuera Mira, si tenía un arma de media distancia Y disparando con el UMP, pero bueno, por lo menos han muerto ¿Dónde? No lo sé No lo sé, la verdad Me ha jodido, ¿eh? Debe estar en la zona de una casa Está aquí, está aquí, joder ¿Qué chico? Le he quitado vida, ¿eh? Está en la caseta, eso Me ha matado A ver, sigue cajando Si ¿Por qué cerrada? Si Mira de venta Pero no te puedes disparar Tienes que seguir, sí o sí Y me matará Y me matará ¿Saldrá algún día o no? Cuidao, cuidao, mira, mira, mira Me ha pagado el teléfono Es que había oído Pero no te había visto Pero no te había visto mucho más Todo fue